¿Cuáles son las versiones malvadas de Flash? Flash es uno de los héroes más queridos de DC dentro y fuera de la ficción ya que el velocista escarlata es quien mantiene unida la liga de la justicia. Es uno de los héroes más nobles de DC, pero dentro del multiverso de esta casa editorial existen versiones de Flash que son malvadas, por lo que en este video repasaremos algunas de ellas. The Red Dead Esta versión es perteneciente al multiverso oscuro y el origen de este Flash se da cuando Batman logra robar la Speed Force de Barry, ya que Bruce alegaba que él podía usar mejor ese poder, sin embargo lo corrompió. Esta versión formó parte de los caballeros oscuros. Bizarro Flash Esta versión es miembro de la Justice League Bizarro, este Flash aparte de ser malvado es gracioso, ya que se autodenomina el hombre más lento del mundo, es gordo, ya que se la pasa comiendo todo el tiempo, además en lugar de tener un rayo como logo, tiene una mancha de mostaza. No Rules to Follow En esta historia las personas con superpoderes no son bien vistas por lo que algunos metahumanos deciden hacer el bien, pero otros entre ellos Flash comenzaron a atacar a todos aquellos que los marginaron. Algo curioso es que el diseño de este Flash parece una armadura. The Wizard Esta versión no pertenece a DC ya que forma parte del escuadrón siniestro de Marvel que es el equivalente de la Justice League en ese universo, por lo que The Wizard es una parodia de Flash. Más tarde este personaje se transformó en Speed Demon y se volvió un villano de Spider-Man. Johnny Quick Este Flash es de la Tierra 3 donde todos los héroes son villanos por lo que forma parte del sindicato del crimen. Básicamente este Flash tiene los mismos poderes que su versión base solo que los usó para el mal. Esta versión murió en crisis en tierras infinitas. Nazi Speeder es proveniente de Tierra 10, una realidad donde Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Este velocista forma parte de la Justice League Axis, grupo creado por Hitler para imponer miedo en la población. Además el logo de este Flash es similar al de la CSS de la vida real. ¿Cuál es su versión malvada de Flash favorita? Déjenmelo en los comentarios junto con qué otras versiones malignas del velocista Escarlata conocen. No incluía Flash Reverso ya que era el más obvio. Bye.